Amigos, vamos a darle la revancha, porque lo que hizo hoy fue horrible. Hugo, ¿tiene saludos para sus chicas o alguien? Sí, claro. ¿A quién? ¿A Yelinek? ¿Cómo se llama esta...? ¿Quién es esta? No, me olvidé. Vicky Zipolitakis. Leticia Oredich. ¿Cómo dice...? ¿Cómo dice...? Norma Leandro. ¿Norma Leandro? Bueno, Moria Casani, mi talerán también. Llego de Alek. Masturber se hace perder la memoria y no me acuerdo otra cosa. Georgina Barbarossa. Ah, vamos. El sexo es más sucio cuando se hace bien. Le mandan saludos a Georgina Barbarossa. Era acá, primero. Yo le mando saludos a Larria, al Jeque y al Califa. Y al Imán. Y al Imán. Y al Sultán. Y al Roca. Entonces yo, ahora tengo para acá. Y al Interno. No, Linterna Verde. Linterna Verde. Ahora sí, juego. Lo estamos esperando, va a ser un exorcismo. Ya lo dijimos. La idea de Linterna. Jugás el caballo en donde va. No vayas a ponerlo en otro lado, que no sea en donde tiene que ir. Ahora sí es correcto. Bueno. Eso es correcto. Y bueno, matar todo. No, pero se ejecutó. Pero ¿cómo se ejecutó? No la sabés jugar, esta. No la sabés jugar. Al filtre. Pero, silencio, señor. No la sabés jugar, evidentemente. Bueno, y ahí. Y ahí tenés que comer lo que hay que comer. Aumentando la presión. Primero vamos a poner. Muerte primero. Mantá ese pincho. Al fin, viejo. Mantá ese pincho, al fin. Ahora sí. Cállese, señor. Cállese, señor. No, juegue lo que tiene que jugar. Vuelvo, cobardemente. Bueno, muy bien. Al fin, Hugo. Entonces, comprendiendo. No, no, no sé jugar. Tiene razón. Pero es verdad esto. It's true. Pero it's true esto. ¿Y cuál es el problema acá? Me lo colgué. Pero, ¿cuál es el problema? Que te entrega una pieza y no te la comés. Tiene un miedo pavoroso. El miedo está declarado en esta partida. Pánico escénico. Le entrega una pieza y él dice que no la sabe jugar. No la entregué, la colgué. Qué, qué. Qué espastoso, amigo. No vayas a perder esto ahora, Hugo, eh. No vayas a perder esto. Mirá esos pinchos que tiene ahora. Sí, ya, blancas. Te van a armar máquinas de todos los calibres. Otero, yo que vos ibas pensando en la huida. De Otero. Ah. Qué jugada más dudosa. Hacelo sufrir. Hacelo sufrir. ¿Y qué querés que le muerdo un pie? ¿Cómo le vamos a sufrir acá? Mirá. Mirá. ¿Qué preocupa? Mirá. Hay que ser pelotudo, ¿no? Le empezó. Él se las va a ingeniar. Él se las va a ingeniar. Para perder. Para hacer una pavada. Para perder. Mirá que lanza. Es un cara de pújero. Mirá que lanza. Mirá que lanza el otro. Sí, lanza el otro. Está. Ahora sí. Si no ves esta, adiós. Si no veo esta. Sí. Si no ves esta, te podés ir levantando. Hay una que es la que gana automática. Así no pasa. Como la conservan. Se viene la Durelli. Es que está ahí. Está latente. Bueno. Y ahora sí. Bueno. Se acabó todo. Te obliga a jugarla. Al fin. Y eso, ¿con qué arreglamos esto? Diez. Nada por el niño. Aconsejan que le está el niño. Torre y cuatro también tengo. ¿Los dos pinchos por la dama? Sí. Puede ser. No es tan horroroso. Torre y cuatro mejor. Torre y cuatro fue cien. Se meten amigos ahora. Muy activa esta tribuna. Los dos pinchos. Vamos los dos pinchos. Muy bien. Bueno, y Carraspera. Ahora sí. Tenés chance, Otero. Ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. Dejalo vivir. No es nada. No es nada. Fasor Nator. ¿De qué? Bueno. Defiendo, dijo. Los grandes lanzan. Defiendo. Estoy defendiendo. Opa. Sí, sí. Él quiere comer algo. Lo bien que hace. Lo bien que hace. Pero mirá lo que dice. Mirá lo que hace. Y sigue teniendo ventaja igual, eh. Mirá yo lo que hago, ¿no? Pero mirá eso, mirá eso. Pero mirá cómo se fue la ventaja por el caño. Esto es como los libros de Perdomo. Cómo perder una partida ganada. Se nos va, se nos va ahora sí. Se nos va horriblemente. Horriblemente a vos. Pero soy un carador. Mira lo que dice. Perdón.